¡Vamos, niños! ¡Suéltame ahí! ¡Vamos, niños! ¡Vamos! ¡Vamos! que estás cuidado intensivo, te he quedado con tu trabajo mi amigo, te doy una patita te la comes pa' con tu desestiro, puedes jugar hermanos a ver que yo te mato, simplemente loco no soy el hombre del sapo, no tengo la consideración de ese agitario en los llavos, un mono vuelvo te has comido con los signos del tos yate, ellos te mandan en sus gafes, simplemente loco ahora mismo voy a matarte, 27 años para ahora que te vane, te estoy preparando el baño de muris contra el pezazo, todo el cielo amarillón, porque simplemente loco pues yo tengo carité, te has subido, te has atacado el rey y se otra vez te ha pagado el corazón, eres un hombre celadero, estás pa' fuera cabronazo, simplemente loco hermano sabes el prensito, sabes la clavada, te he dejado de lado, te he dejado marginada, fuera del mercado, ven por ahí, última, te estamos junturando todo con gordo, porque sabes que ahora mismo no es la clavada, yo tengo todas las heridas abiertas que amalada, y tú por lo gordo todas las sanderias cerradas, yo voy a matar, yo voy a matar, yo voy a matar, yo voy a matar, su agua en la noche ya estoy lleno, toda nuestra vida que ya lo estoy rodeando, Badr�ался 52% dear alena párritzero en el gerardo suave que es el que está reinchiendo y lo está rebasando, de rato ya la jaką se agrega y ahora se enogea, simplemente loco esto, es el sanajea, te voy a画ar porque soy amigo y vea, no sé que ya veo en la cara y mi de jeta fea. ¡Claro! ¡Esa ha protegido a su botón! ¡Esa ha protegido a tu jugador esta chacera! ¡Porque se supiera! ¡Esa es el amano sufrido! ¡Porque te caes cuando te pierdas! ¡Miria, hermano! ¿Porque sabes que ahora te rebota? Simplemente no es verdad, no es verdad, diario. Es de terremota, soy de otra carajo, quien es el PJ y no eres el mejor de Jorge! No quise señalar que canalla, pero pide el único joder con los de A.O. Habla del diario, es de Juanita Canalla, le describen sus papas, le den lo tras la batalla los manos saben a la suerte de los padres siempre que me loco, golpeo las instrumentales el trato de cariño y no de las instrumentales como al grupo en el que trabajan todos tus papillones los papillones, saben que ya cambiaron con lo que no pisaron, saben que yo soy mejor con quien estaba esperando el patinón necesitas a tu favor, esa tiene esa razón no se le da loco, no se le da loco, no se le da loco siempre que me loco, hermano, de que reventar ellos siempre van a estar en la NMA eso se las piensa, porque solo me la va a bajar joder, cabrón, sabéis de temano pero porque yo pido mi Dios como yo me agliano saben que la misma que te desquiciamos me van a dar un gente con el alma de sus granos yo no puedo pensar en todo el mundo, para superarse simplemente no, hermano, yo voy a matarse en esta voz, me amas de pase Él es Jesucristo, hoy nos da a su padre para ser noble un padre para salvarte que los mueres de la verdad no se han cumplido la clava esta vez le ganas y es que la pasa peor para un reso y el duex de la esposa frío ¡Felicidad! 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 Para, 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 oye, una cosa, no sé si ha sido problema no, pero el próximo mitir la chacla se va a jura y el próximo mitir algo se acaba de irte y a tomar por el culo. ¡Felicidad! Y el cuarto trapo. Dicho que era. Hacia mi derecha, hacia mi izquierda, lo quiero en tres, dos, uno... ¡Pasareis un fuerte pulido para hacer lo que!